jajajajaj ayyyy ayyyy ya está que media aquí besos de la cállida por favor ay dios mamá o o o o o o o ¡C главar! Ay, ya está aquí, viene aquí, ya me quiero. Güey, ya, amiguitos. Ay, creo que me le pego una uña. Ay, ya está aquí, me le pego una uña. Ay, ya, no, ay, Dios mío. Yo creo que sí, me le pego una uña, creo. Ay, yo creo que sí. No, no, no se va a quedar guiitando aquí. Vale, vale, vale. Dile, dile, dile a la cámara. Espérate, no. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, bien Perfecto Mira, te lo juro, mira, te juro que me la había fallado